Hola, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, mi nombre es Nay y el día de hoy chicas les traigo un video de compras en Walmart, aburrera, en línea y unos regalitos que me trajo el virus, pero lo importante de esto chicas es que encontramos ofertas super buenas en Walmart, así que si quieren saber de qué se trata pues continúen viendo el video, pero antes no se olviden de ir y suscribirse al canal, nada más vayan al botoncito de suscribirse al canal, el botoncito rojo que dice suscribirse y es todo lo que tienen que hacer, ahora sí vamos a ver el video, vamos a empezar chicas precisamente por las compras de Walmart y lo primero fue esta mascarilla de aguacate de la marca Garnier de su línea Fructis, este producto me parece que es nuevo y huele super rico, no huele a aguacate, huele como acondicionador y está muy prometedor este producto chicas porque se puede utilizar de tres formas, se puede utilizar como mascarilla, ponértela mientras estás bañando, dejártela unos minutos, te la puedes usar como acondicionador o también la puedes utilizar como crema para peinar, así hay que ver que qué onda, hay más chicas, también está una de banana, hay otra de coco y la otra no recuerdo de qué es, me parece que es una roja pero no me acuerdo el ingrediente y esta indica que es para nutrir el cabello, indicada para el cabello seco, que no contiene siliconas, parabenos ni colorantes artificiales, también nos indica que es una fórmula vegana y que es 98% biodegradable, el tamaño pues está bastante bastante bien, es de 350 mililitros, así que está pesadita y pues ya les contaré yo cómo es que lo utilicé, si es que me funcionó o no me funcionó y esta chica tiene un costo de 60, 65 pesos, no recuerdo bien, pero ya saben que esa información de los precios se los dejo en algún lugar de la pantalla, esa es la primer compra chicas, que este fue precio regular pero la semana pasada fuimos a Walmart, estas ofertas chicas no sé si sigan o no sigan, pero ustedes siempre chequen porque posiblemente varían de sucursal a sucursal, en algunos lugares llegan, en otros no, en algunos Walmart se terminan antes y así chicas pero bueno, les digo, nosotros pasamos y vimos que había varios productos en promoción, en oferta, saldos, no sabemos que sean, pero este producto chicas que es de la marca Marc Anthony que debe de andar entre 130 a 170 pesos aproximadamente, nos costó 30 pesos chicas, este es un regenerador y nos dice que tiene hace 12 milagros al cabello y son resultados instantáneos, nos dice que va a estimular el cabello, repararlo, reducir el frizz, prevenir la caída, va a ser protector, me imagino que de calor, también de color y pues viene de esta forma chicas, miren, es esta presentación, tiene 135 mililitros, está pequeñita, si no mal recuerdo ya leí un poquito y nos indica que es para utilizarse como crema para peinar, o sea, ahorita yo puedo aplicarme en el cabello y sin problema, no es un tratamiento que te debes de aplicar antes o durante tu baño, no, es para aplicártelo una vez que pues ya saliste de bañarte. Este chicas, pues ya les dije, 30 pesos, también en el mismo precio y el mismo día compramos este shampoo que es de la marca L'Oreal, que es libre de sulfato, este shampoo nos dice que es de queratina y que está indicado para el cabello dañado, nos indica que contiene 250 mililitros, estos shampoos de L'Oreal están súper pequeñitos pero pues está, está bastante bien, su precio normal de estos está entre 150 a 170 pesos chicas y como les comento nosotros lo encontramos en 30 pesos y pues bueno, ya saben que yo no me puedo ir, no puedo pasar un producto sin olerlo, sea shampoo, sea crema, sea labial, yo todo quiero oler chicas y este shampoo tiene un aroma súper rico, parecido como a los que contienen aceite de alga, pero me encantó, me encantó el aroma es así como que algo fuertecito, pero no es hostigoso, la presentación está muy bonita y el precio pues aún mejor yo tenía muchas ganas de probar estos shampoos, pero la verdad para hacer un shampoo de súper se me hacía algo carito pero ya que lo encontramos en 30 pesos, pues dije ahora es cuando, de hecho ya tengo uno en uso y me está gustando, me está gustando la siguiente cosa chicas es esto, que también es otro shampoo, que es de la marca Marc Antony, también es de la misma línea de regeneración 12 milagros o 12 miracle, como el tratamiento que les mostré hace un momento, se supone que hace lo mismo, es como que una línea completa de shampoo, acondicionador y el tratamiento, yo la verdad, el acondicionador también lo tenían y tenía la misma promoción pero no lo quise porque no utilizo acondicionador porque se me cae muchísimo el cabello pero pues miren, si compré este, déjenme ver a qué huele ya, ya les digo yo que no puedo evitarlo este tiene un aroma más suavecito y ya se me está saliendo chicas, déjenlo limpio si no se va a ensuciar todo tiene un aroma más fresco, me parece que es de manzana, aquí por la imagen se puede ver que es manzana verde pero pues vamos a ver chicas, qué onda, les digo, promete lo mismo que el tratamiento que les mostré en un inicio costó 30 pesos y pues ya, les voy a estar contando qué onda porque yo ahorita ando traumada con eso del cabello porque lo siento súper súper seco y eso que nada más me lo lavo, nada más me lo plancho una o dos veces por mucho a la semana otra cosita que encontramos es este aceitito, este serum, que yo no sabía si era para el cuerpo o para el rostro pero no chicas, es un aceitito para el cabello y la verdad es que se ve bastante fluido, es muy muy líquido ya saben que hay productos de este tipo que son bastante densos, este para nada, se ve súper ligerito aparte trae un atomizador, te lo puedes aplicar directo en el cabello, a ver déjenme huele a coco, de hecho si dice que es leche de coco, vamos a ver qué onda, no puedo evitarlo chicas me voy a poner en el cabello porque, o sea, a mí me encantan los productos que son de coco, me encanta el aroma y pues ya vamos a ver qué onda, este pues se supone que te va a ayudar con las puntas abiertas las puntas dañadas de tu cabello, pero pues ya veremos, y este también le traía muchísimas ganas pero pues estaba como en 160, 170 y aquí nos indica que es un aceite humectante en Aurora chicas, en realidad nada más compramos una cosa, bueno, el virus compró un producto pero multiplicado por 10, y es que estaba, o están estos, quita esmalte chicas de la marca Cutex que ya en varios videos les comento que está siendo mi favorito, y es que el precio original de este producto es como de 35, 36 pesos, pero este que es el hidratante, porque hay varias versiones este chicas primero lo tenían en 20 pesos, que es el de 200 mililitros y posteriormente ya lo tenían en 10 pesos, y entonces el virus aprovechó y me compró 10 de estos ahorita nada les muestro uno porque como que para qué me iba a traer los 10 pero pues si ustedes todavía los encuentran chicas en Bodega Ahorrera está súper súper bien el precio, a mí me encanta, ya les había comentado que quitan muy bien el esmalte aún sea con glitter, sea metálico, o sea, es muy buen producto, no huele feo no te deja las uñas verdes o amarillas, que eso es un verdadero problema pero a mí este me encanta chicas, y 10 pesos está súper súper bien ahora voy a continuar con unas cositas que me regaló el virus esta se las compró, no sé en dónde, y lo primero chicas es este contorno para ojos de la marca L'Oreal, que yo la verdad tengo muchísimas ganas de probar pero creo que se lo vamos a dar a otra persona porque aquí nos indica que va dirigido a personas de 40 a 50 años yo aún no llego a ese piso, así que este producto pues mejor lo vamos a pasar pero pues se los voy a enseñar, miren, es de esta forma, el empaque está bastante bonito trae 15 mililitros y pues se lo voy a dar a esa persona y ya me estará contando qué onda y algunas de ustedes por Instagram me dijeron que lo han usado y no les ha como que convencido pero pues ya, ya veremos qué tal funciona otra cosita chicas que me dio el virus es este limpiador para el rostro que nos dice que no contiene jabón y nos va a ayudar a eliminar las impurezas y a purificar nuestra piel la marca me parece que es esta espero que se alcance a ver es esa marca y no le encuentro ningún aroma chicas pero pues ya, lo voy a estar probando y ya les cuento me imagino que va a estar bien porque dice que va más enfocado como al área de la nariz, la barbilla y la frente que es donde a veces tenemos problemas de grasita yo casi no, pero pues nunca está de más un producto de este y lo último chicas es una loción de la marca Cetaphil que esta es una loción para después de asolearte para que tu piel no tenga efectos adversos como que no se dañe con el sol es esta chicas es una, se llama loción liposomal y está indicada para pieles sensibles y nos promete una humectación prolongada y que está dermatológicamente probada tiene un contenido de 100 mililitros y pues ya estaremos viendo que onda chicas este pues yo lo quiero utilizar para los días que ya saben voy al centro y estoy mucho tiempo como que caminando en el sol voy a terminar con dos cositas de maquillaje chicas y estas las compramos en la página de Instagram Beauty Shop Pony que ya saben que Connie, que es la propietaria compro la marca Makeup Revolution ustedes si desean pueden comprar ahí o también pueden comprar en la página oficial en la página directa de la marca Makeup Revolution I Heart Makeup y lo que yo compré en esta ocasión chicas es este fijador de maquillaje este producto es nuevo no tiene mucho que salió y yo escogí, les digo que estoy traumada con el coco elegí el de coco y vainilla el empaque está muy bonito pero ya lo medio probé ya medio probé la bruma y la verdad es que no se esparce como que sale en una sola dirección y eso es algo que no me gustó y la otra cosa que no me gustó es el aroma porque siento que huele a aromatizante para carro ya saben y con esos me duele como que la cabeza pero pues bueno lo voy a estar probando para ver si cumple con su función que es pues hidratar la piel y que tu maquillaje dure por más tiempo este chicas no recuerdo cuánto me costó pero nuevamente les comento que les voy a dejar los precios en algún lugar de la pantalla y de este producto me parece que también hay de guayaba y no recuerdo qué otros olores pero hay varios chicas este contiene 100 mililitros les digo el empaque a mí me encantó pero el aroma pues no fue mi favorito y por último chicas y lo que más me gustó es esta paletita que vean está súper bonito el empaque esta es la violet o violet y es que los colores están súper súper bonitos varias de ustedes por instagram me decían que si era un dupe de la nueva de anastasia yo la verdad es que siento que no si tiene tonos moraditos pero siento que no tiene mucho que ver con la de anastasia vean el empaque está súper bonito ya saben que esta marca me encanta me encanta por sus presentaciones es una marca económica que o sea sus presentaciones sus empaques son muy cuidados tienen muchísima calidad son pesaditos a mí me gustan chicas tiene un espejo del tamaño de la paleta todo esto todo esto es espejo chicas el cual les voy a tapar trae su acetato para proteger las sombras y algo que me gusta que ya hizo la marca es que ahora las paletas chicas ya traen impreso el nombre de cada sombra antes los nombres venían impresos en el acetato yo pierdo los acetatos y pues ya no sabía cómo se llama cada una de las sombras pero ahora ya ya se lo imprimieron en la paletita y eso está súper bien trae tonos rojizos tonos fuchsias tonos cafecitos tonos morados y la verdad es que está súper súper bonita chicas y vamos a hacerle swatches de algunos ese es el primero que es un lilita esta paletita ya la quiero utilizar vean ese rosa fuchsia está súper potente me encantó ese otro chicas ya me quiero maquillar con esta cosa vean ese morado tengo un poquito de aceite en las manos porque me puse en el cabello no sé qué tanto se vaya a apreciar lo voy a poner por acá creo que falta este los dos últimos como que no hicieron muy buen swatch pero vamos a probarlos en los párpados ya después con calmita para ver qué onda pero me gustó me gustó chicas se sienten bastante cremositas las sombras pero como les digo las voy a poner a prueba en mis parpaditos para ya poderles contar qué onda pero bueno chicas en la parte de abajo les voy a dejar mis redes sociales para que por favor vayan a seguirme si aún no lo hacen desde el lado les voy a dejar un par de videos para que vayan a verlos y por aquí vayan a darle click a mi foto para suscribirse si aún no lo han hecho me despido les dejo un abrazote y un beso y nos vemos en el próximo video bye bye